Hola amigos, los ejércitos tienen la necesidad permanente de un entrenamiento continuo de unas maniobras para estar siempre afilados como una buena espada dispuestos a intervenir en la defensa del territorio nacional allá donde haga falta y desde luego el ejército del aire no es una excepción, tiene que hacerlo. Desde hace algunos años viene celebrándose un tipo de maniobras en España que tiene por objeto que los pilotos de combate se enfrenten a aviones distintos de los que ellos conocen, de los que ellos pilotan, para saber cómo se comportan, cuáles son sus capacidades de unos con respecto a otros. Por eso, entre los días 29 de enero y 12 de febrero, más de 20 aviones de combate, Eurofighter, F-18, Mirage F-1 del ejército del aire, han realizado en las Islas Canarias, en el archipiélago canario, un ejercicio de adiestramiento avanzado, en tácticas de combate aire-aire entre aviones de características diferentes. Ese ejercicio tiene un nombre, se llama Disimilar Air Combat Training, o sea, entrenamiento de combate en el aire con diferentes disimilares. DACT tuvo lugar en una zona restringida del Océano Atlántico, una zona triangular al sur de las Islas Canarias, a unos 70 kilómetros de la costa, y utilizaron la base aérea de Gando como base de operaciones para todas las unidades que allí intervinieron. Hubo una primera fase de este ejercicio en el que participaron los F-18M de la base aérea de Torrejón y de la base aérea de Zaragoza. También los F-18A de la base aérea de Gando, los Eurofighter 2000 de la base aérea de Morón y los Mirage F-1M de la base aérea de Albacete. Más tarde se unieron estos aviones, los aviones F-15C del 493 Escuadrón de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos en Europa, en la base de Lack & Held, en el Reino Unido, que también habían participado en el año anterior, en 2009, y que han querido en esta ocasión volver, ya que consideran que estas maniobras son para ellos, así como para nosotros, de un gran interés. A nosotros nos ha preparado un colaborador magnífico y un amigo, Alejandro Afonso, un reportaje sobre esas maniobras, sobre esos entrenamientos de aviones disimilares en Canarias. Y pasamos a ofrecérselos, por cortesía, como digo, de Alejandro Afonso, autor de una serie de reportajes interesantísimos que tienen por nombre de Factor Community. Vamos a ver su trabajo. Gracias. 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 Lectura. Ôngero BSZTti steемvero. Gracias. Being out. Llega. Lo que más de 40 fotógrafos profesionales y aficionados procedentes de todos los rincones de España se dieron cita para presenciar las operaciones aéreas de la campaña de entrenamientos de combate aerodicinal durante toda la mañana los fotógrafos estuvieron situados en un mirador de la base, desde donde pudieron presenciar las operaciones desde los primeros periodos de vuelo, que incluyeron más de 40 salidas de casas de combate F-18 Hornet, Eurofighter Typhoon, F-15S Eagle y aviones cisternas K-635, entre otros. La intensa actividad aérea, la buena meteorología, la idoneidad del lugar en el que fueron situados los spotters y la amabilidad que mostró en todo momento el personal de Ejército del Aire, han hecho que la jornada haya sido un rotundo éxito. Todos los fotógrafos congregados mostraron el agradecimiento del Ejército del Aire por la magnífica organización y expresaron sus deseos de que actividades como esta tengan lugar con mayor asiduidad. Soy Monsa Ratzin, vicepresidenta de la Asociación Aire y queríamos agradecer al Ejército del de esta bonita iniciativa de una jornada de spotters y esperamos que se repitan para los ejercicios. Muchas gracias. Monsa Ratzin, vicepresidenta de la Asociación Aire y queríamos agradecer al Ejército del Aire. Gracias por ver el video. Soy el comandante de Arroba, soy el jefe del 151 Escuadrón del ALA 15 y parte de los participantes en este ejercicio de ACT disimilares que el mando de combate ha organizado para este año. Este ejercicio se enmarca dentro de los grandes ejercicios que dedica el mando de combate para entrenamiento avanzado de sus tripulaciones y nos permiten entrenarnos en un ambiente exigente para el piloto en tácticas de combate aéreo, exclusivamente combate aéreo. Si bien este avión que tenéis aquí, que es el F-18, es swing roll, lo cual quiere decir que puede hacer todo tipo de misiones, aire aéreo y aire aéreo, en estos ejercicios lo que hacemos es entrenar solo y exclusivamente la parte aérea. Contamos con un espacio aéreo privilegiado acerca de las islas que nos permite combatir casi desde el mar hasta donde dan los motores, tácticas disimilares junto a otros F-18, usando todo tipo de ayudas de comunicación entre nosotros para que en el futuro seamos mejor de cara a cualquier escenario que se nos presente. Este tipo de ejercicios, como digo antes, exige mucho, exige desde el punto de vista operativo una exigencia al piloto. Yo por lo menos es lo que intento inculcarles a mis pilotos, que esto es un lujo venir aquí y combatir y entrenarnos, pero sobre todo también exige un nivel logístico muy importante. Con nosotros no venimos solos, que el avión no vuela porque el piloto se siente y lo haga volar, sino que hay mucha gente alrededor que lo hace volar. Sin su trabajo evidentemente nosotros no podíamos despegar, irnos a la delta y disfrutar con nuestros vuelos. Quisiera agradecerles a todos ellos, a todo mantenimiento de todas las salas, el esfuerzo y la dedicación que hacen para que estos aviones puedan despegar todos los días. Mi escuadrón ha tenido la suerte de organizar alguna de las misiones de mayor envergadura que hemos realizado. Por ejemplo, ayer se realizó con 15 participantes una misión de alto nivel de exigencia para el piloto, un mission commander capitán Olaia era de mi escuadrón, y bueno, ahí se demostró que los míos en concreto, pero en general cualquier piloto del ejército de aire y de la región de Caja están preparados para llevar cualquier tipo de misión, no sea aire a aire o aire solo, cualquier escenario que nos puedan plantear. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Así como los elementos de seguridad necesarios para que las operaciones se desarrollen con la máxima seguridad como son las barreras de frenado, radioayudas, barredoras de pista, etc. Además, contribuimos con las salidas, etc. Además, contribuimos con las salidas de las unidades basadas aquí, como es el 4-6-2 Escuadron, dotado de materiales C-18 que participa activamente y, como se entenderá, con un nivel ligeramente mayor que el resto de las unidades, ya que al estar todos basados aquí nos permite aumentar el número de aviones que participan sin incremento de los gastos económicos del ejército de la AEM. Gracias. Gracias. Hola. Hola, soy el Coghante Marraeto. Soy el jefe del 4-6-2 Escuadron. Estamos destinados en el AVA-46 en la base de Bando. Hola. Hola. Hola, soy el Coghante Marraeto. La primera fase es una fase inicial en el conocimiento de las características de vuelo de las diferentes aeronaves, combates disimilares, uno contra uno, entre F-15, F-18, Eurofighters, y luego poco a poco ir incrementando la complejidad de las misiones para ir haciendo ya escenarios más complicados, de dos contra dos, cuatro contra cuatro, y acabar haciendo ya unas misiones bastante más complejas con el apoyo del SAR, de aquí de la base de aerogando, y del ADA-35, de apoyo a Slow Mover Protection, apoyo a algún helicóptero que haga una misión de combasar, el ALA-46, ya particularizando un poco en esta unidad. Pues nos ofrece la oportunidad en un ambiente con diferentes sistemas de armas internacional, con la visita de los F-15 y del Aguas, pues de tener una serie de misiones con una cantidad, un número de aviones, que normalmente no tenemos o no operamos aquí en la base de aerogando. Hay pocos ejercicios ahora mismo en la actualidad, yo creo, en el ámbito europeo, incluso fuera de Europa, que nos permitan en un espacio aéreo tan privilegiado como el que tenemos aquí en las Islas Canarias, y con esta cantidad de aviones, pues de realizar esta misión. Gracias. 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 La campaña de entrenamiento de combate aéreo disimilar ha supuesto dos semanas de duro e intenso trabajo para todas las unidades participantes. A largo de jornadas de trabajo de más de 10 horas, el personal y las aeronaves se han llevado al límite para cumplir los exigentes objetivos de entrenamiento asignados. Estudiando, validando y desarrollando tácticas y estrategias que permitan mejorar la eficacia, eficiencia y la interoperatividad de los diferentes sistemas de armas con lo que cuenta la aviación de combate del Ejército del Aire. No cabe duda que numéricamente la campaña ha sido un éxito. Los planes de adiestramiento que perseguían todas las unidades participantes se han conseguido. Las misiones se han llevado a cabo con unas altísimas tasas de operatividad y todos los participantes han vuelto a casa con muchas lecciones que analizar y estudiar para mejorar. Lo que sin duda ayudará a que la defensa aérea de España siga estando garantizada. Encuentad, las misiones se han llevado al límite para hacer el límite de España. Las misiones se han llevado a cabo dejas y las alegrías de España. ¡Espera siempre! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Porque les ocurre como a los concertistas de piano, de violín, de cualquier instrumento. Cuando se separan del instrumento durante un tiempo no muy largo, se pierde el tacto de la tecla, se pierde la finura del toque de la cuerda. Y luego cuesta recuperarlo. Ellos por eso siguen entrenamientos continuos y fuertes como este que acabamos de ver. Y para ello hace falta, como han dicho algunos de los pilotos que nos han hablado, el apoyo necesario, insustituible, imprescindible de los equipos de mantenimiento. E incluso de una cantidad de personal en el ejército tropa, se llama, y en la vida civil, pues equipos auxiliares para que los aviones estén en perfectas condiciones de vuelo. Eso es cierto. También es cierto que para que este programa funcione no basta con que yo llegue aquí y les diga unas palabras a ustedes y les ponga un video. Antes ha tenido que haber una labor larga, no solo mía, una labor larga de un montón de gente que van aportando sus colaboraciones al programa puntualmente, con sus imágenes, como en este caso, con sus conocimientos, como en otros casos, con su saber de aviación que generosamente ponen a disposición de todos ustedes. Y una cantidad de gente que se mueve alrededor del estudio y que yo voy a procurar que me autruisen un día a darle la vuelta a esa cámara para que ustedes los conozcan, porque merecen, merecen ser conocidos por ustedes. Yo quiero decirle al amigo Alejandro Afonso que tú, con el trabajo que nos has enviado, amigo, has demostrado que estás entrenado, que estás fino, estás en el entrenamiento perfecto y que necesitamos tu colaboración y que nos honramos con tu amistad. Y están los más importantes de todos ustedes, de todo el personal que he mencionado, para que esto funcione. Son ustedes amigos. Si ustedes no aparecen al otro lado del televisor, todo esto es absolutamente inexistente. Solo existe porque ustedes lo ven. Muchas gracias por estar ahí. Les esperamos la próxima semana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.